Gracias por seguir con nuestra señal, queridos amigos. Vamos a hablar ahora del medio ambiente. Tenemos una invitada muy especial y estamos con Camila Ruiz. Ella es coordinadora de la Fundación Canaru. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenos días. Bienvenida a la mañana de todos. Hola, muchas gracias por el espacio. Buenos días. Bueno, el 27 se celebra la Hora del Planeta, Camila. Así es. Estamos como Fundación Canaru invitándoles y promoviendo la Hora del Planeta como cada año. El evento se trata de apagar tus luces de 8 y media a 9 y media este sábado de forma simbólica. Puedes usar el hashtag ActuemosYa para demostrar tu interés y de querer actuar más en acciones sustentables este año por el medio ambiente. Camila, ¿de qué manera nace la Fundación? ¿Hace cuánto tiempo ya está activa la Fundación? ¿Y cuánto tiempo van promoviendo la Hora del Planeta? Bueno, mira, la Fundación ya tiene más de como casi 20 años ya de vida. Estamos promoviendo la Hora del Planeta desde ya el 2008, ¿no? Entonces, este es nuestro décimo tercer año. Y, pues, usualmente hacíamos eventos, callejeros, marchas. Y, pues, este año por el tema sanitario, desde el año pasado también lo estamos haciendo simplemente virtual. Y, bueno, esperamos que la de todos los bolivianos y bolivianas se sumen, ¿no? Perfecto, Camilo. ¿De qué manera podemos participar todos en la Hora del Planeta? Este sábado de 8 y media a 9 y media es apagar todas tus luces y desconectar todos los aparatos que no sean esenciales, ¿no? Esto significa, a nivel nacional, una reducción grande de CO2 por los volúmenes de megawatts. Entonces, es una forma simbólica de demostrar que queremos actuar ya, hacer cambios reales por el planeta, ¿no? Perfecto, Camila. ¿De qué manera también podemos contribuir con otras acciones a la Hora del Planeta para mejorar, en realidad, el medio ambiente? Pues, en el evento, tú puedes usar tus redes sociales, usar el hashtag ActuemosYa, hashtag La Hora del Planeta Bolivia. Puedes contarnos qué estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, crear nuevas acciones, utilizar menos automóvil, más la bicicleta o más las caminatas, o consumir menos productos animales, como la carne, por ejemplo, cortarla por completo, reducirla, ¿no? Usar menos aparatos electrónicos, el ahorrar, el reciclar, el reutilizar materiales, ¿no? Todas esas acciones, el reducir tu consumo de productos plásticos o de un solo uso, ¿no? Entonces, con todas esas acciones, tú puedes ir reduciendo tus impactos en el medio ambiente, ¿no? Camila, ¿por qué es importante que actuemos ahora para preservar el cuidado del medio ambiente de nuestro planeta? Pues, lastimosamente, como muchos saben, estamos ya en una crisis ambiental, estamos llegando a un punto en el que no tenemos retorno, ya no es reversible el tema de la elevación de temperatura, ¿no? En nuestro planeta, y tan solo tenemos aproximadamente unos siete años para lograrlo, y lastimosamente las acciones políticas a nivel global no son suficientes para poder detener esto, ¿no? Entonces, nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que ejercer también presión para aquellos que tienen más capacidad y decisión política sobre estas circunstancias lo puedan hacer. Perfecto, Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de todos. Me gustaría que puedas hacer una vez más la invitación para que podamos ayudar y podamos contribuir al cuidado del medio ambiente de nuestro planeta, apagando nuestras luces y, bueno, también desconectando nuestros aparatos eléctricos de ocho y media a nueve y media, ¿verdad, Camila? Y también tus redes sociales para que puedan seguirte y puedan informarse acerca de qué acciones más podemos hacer para contribuir a esta acción. Sí, bueno, de nuevo les invitamos a todas, a todos, a participar de la Hora del Planeta este sábado de ocho y media a nueve y media, apagando todas tus luces y desconectando tus aparatos electrónicos que no necesites, y participa también en redes sociales sobre esta acción. Puedes visitar el evento de la Hora del Planeta 2021 Bolivia y también seguirnos en las redes sociales como la Hora del Planeta Bolivia y la Fundación Canag. Perfecto, Camila, muchísimas gracias, un gusto realmente tenerte acá en el programa. Bueno, nosotros tenemos que continuar más en la mañana de todos, tenemos consejos importantes junto a Alessandro.